Artesanos de pueblos y barrios originarios de la metrópoli y de distintos estados de la república se dieron cita en la primera feria de la canasta en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolución, para ofertar sus productos. Esta iniciativa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, junto con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, busca ayudar a los capitalinos a transitar del uso de plásticos de un solo uso a productos más amigables con el ambiente. Los cestos, canastas, bolsas y chiquihuites tapizan de colores las mesas en donde los artesanos exhiben sus productos, como Jessica Martín San Juan, del Estado de Hidalgo, proveniente de una comunidad otomí que oferta bolsas hechas de Ixtle. La primera feria de la canasta en la Ciudad de México se lleva a cabo este fin de semana en el Monumento a la Revolución.